¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están ustedes, promovidentes? Bueno, hoy me toca hablar de algo que ahora llaman, no sé si es un disfraz, una mampara, no sé qué es lo que es, pero ahora todo el mundo habla del chavismo originario, dentro o fuera de la revolución se habla de eso. El chavismo originario son sus fundadores y para mí ahí fundó eso Chávez, Maduro, Cilia, Bernal, Juan Barreto, los conspiradores golpistas, Rodríguez Torres, Miquilena, Baduel, José Vicente Rangel, agazapado. Pero el chavismo originario no sólo fundan esta gran pandilla de ampones que a lo largo de estos 18 años han saqueado al país, o sea, ellos son los responsables de lo que ha sucedido. En la Cuarta República, cuando habían divisiones internas dentro del partido, se hacían por ideologías, o sea, la tendencia Carlos Andresista en Acción Democrática, la lucinchista, los piñeruistas, en Copé y los calderistas, los de Luis Herrera, los del Tigre y así, pero era, todos estaban dentro del mismo partido, pero habían tendencias, ¿por qué? Por el carisma del líder, este, por seguir al líder que pudiera tener un cargo de importancia y arrastrar a su equipo. Ahora no, ahora en Quinta República primero y después en el PSU, no hay tendencia, todos giran en torno a uno que los aglutinó Chávez, pero todos querían estar con Chávez, ¿por qué? Porque todos querían acceso al poder, a lo que había, para saquear, para robar, para enriquecerse, pero nunca servirle al pueblo. Entonces, ahora que el barco se hunde, como dice el refrán, cuando el barco se está hundiendo, las ratas son las primeras en abandonar al barco. Y hay muchas ratas que no solo han abandonado el barco, sino que están presos, otros huyeron, porque la revolución es tan buena y el país está tan bollante, ¿ah? De trabajo, de progreso, que muchos, después que roban, se han ido al exterior, ¿ah? Y se quedan viviendo en el exterior, en los países del primer mundo, porque cuando se van, ojo, no se van para Irán, no se van para Siria, no se van para Cuba, ¿ah? No se van para ningún país africano, se van, no se van a Bolivia, ¿ah? No se van a vivir a Nicaragua, que son los aliados actuales. Se van a los países del primer mundo a darse la gran vida con lo robado, ¿ah? Y a esconder los saqueados. Entonces, a mí me hablan ahora de un chavismo original. Me habla Navarro, me habla Annelisa Osorio, me habla Jordani, habla Juan Barreto, Rodríguez Torres, antes que lo metieran preso. Y Baduel, el escaso tiempo que estuvo libre, que andaba de la mano de Ismael García. Entonces, ese es el chavismo original, lo que están hablando. ¿Por qué? Porque ya no tienen el cambur, porque ya no tienen el acceso a las arcas del Estado. Entonces ellos hablan que ellos son los chavistas originarios, que ellos no son ladrones, ¿ah? Y que ellos siguen el legado de Chávez, mientras que los que están en el poder, Maduro, Cilia Flores, Padrino, Morejón, Bernal, y pare usted de contar, estos son algunos nombres, entre muchos, eso no es el chavismo original. Pero, ¿cómo diferenciar quién es el chavismo original y quién es el chavismo que no es original? Si siempre son los mismos, los mismos candidatos, los mismos gobernadores, los mismos alcaldes, los mismos diputados, los mismos constituyentistas, no hay más. Aquí lo que sí deben hablar ellos es del chavista de primero y el chavista de segunda. Ahora, el chavista de primero son los que están chupando, los que están robando, pero los que están mamando, los que están pelando, son los pendejos que los llevan a las marchas, que les dan un bono, que les dan un combito de comida para que asistan al evento, o ahora los que llevan obligados, sea del PSU o sea empleados públicos. Todo el mundo se viste de rojo y todo el mundo va, porque ya no es real. Y como ahora nadie cree en la revolución y mucho menos en el chavismo, entonces por eso obligan. O sea, nosotros estamos igual que Cuba. Nosotros no tenemos que envidiarle nada a Cuba. Cuba, cuidado si no estamos peor. Y estos ampones, entonces ellos dicen que ellos defienden el legado de Chávez. Y los otros pendejos que no tienen el poder, que no están en la manguangua, que no están en la pomada, ellos dicen ser el chavismo original. No, mi amigo, aquí no hay chavismo original. Aquí hay ampones originales, terroristas originales, zagaletones originales, narcotraficantes originales, todos chavistas, aliados con quién? Con narcotraficantes internacionales, con terroristas internacionales, aliados con gobiernos terroristas, gobiernos que son dictaduras de izquierda, dictaduras comunistas. Eso es lo que hay aquí. Esos sí son originales y se pegaron los copiones de acá, porque eso es una realidad. Entonces, cuando uno ve esto, yo digo, ¿a quién van a convencer? ¿A quién creerle cuando ahí lo que tienen es una pelea interna? Ahora, ahí están, como lo de la oposición, matándose por candidatura, por una botella vacía. Pero, cuando usted me habla de chavismo original, yo digo, bueno, y los chavistas no tienen aliados en la oposición, porque yo puedo decir también que esos son chavistas originales, los que arrancaron cuando Chávez arrancó en el poder siendo oposición, y todavía siguen haciendo, y qué oposición, pero negocian y se reúnen con el gobierno. ¿Verdad, Henry Ramos? ¿Verdad, Julio Borges? ¿Verdad, Henry Falcón? ¿Verdad, Timoteo? Eso por dar algunos nombrecitos. ¿Verdad, Manuel Rosales? Que hablabas y decías de Chávez. ¿Y dónde estás ahora? Ahora estás hablando de la unidad, del reencuentro. O sea, esas son las cosas que yo no entiendo. Los chavistas son todos. Chavista es todo aquel que no quiera el país, todo aquel que agreda al pueblo, todo aquel que mienta, todo aquel que robe. Porque el chavismo reúne ampones, terroristas, narcotraficantes, desviados sexuales. ¿O qué es lo que están denunciando ellos mismos? La Harrington, ¿qué? ¿Original o de segunda? Pero está diciendo que a su jefe lo encontró en actos sexuales en la propia oficina con varios hombres. Hombre con hombre, pues. Como decir perro con perro. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A quién van a convencer? No, aquí va a llegar el momento que hay que arrasar con todas estas lacras políticas. Rojas o multicolores. Que no quede piedra sobre piedra. ¿Por qué esto? Hay que acabarlo. Porque si no, ellos van a acabar con nosotros. Van a acabar con el país. Y después se irán como si nada. Por eso yo no parto del principio de borrón y cuenta nueva. Yo parto del principio que se hará justicia, pero justicia dura. Por eso lo he dicho en otras oportunidades. Yo lamento que aquí en esa constitución del 99 claro, ellos no iban a meter ese artículo, la pena de muerte. Porque si no, tuvieran muerto todo. Pero aquí hay que ir contra ellos, contra su familia, contra sus testaferros. Y cuando digo la familia no es por retaliación. Lo digo porque la familia ha disfrutado de lo robado. Ha sido partícipe. Son las mismas aves de rapiña. Ahí hay que meter las amantes. ¿O no? Los colaboradores cercanos. Todos esos son chavistas. Y todos son originarios. Los originarios son todos. El que estuvo, el que no estuvo. El que se fue y se quedó. O se quedó. El que está preso o el que está libre. El chavismo es la peor peste que le ha caído a este país. Y lo que le sale es plomo. ¡Parejo! 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 ¡Parejo!